Aca de pati, mis nenas, nositas, solo les da saltar el chorizo, tal vez arepa. Bueno, ya, ya. Tato, por favor, ¿qué es eso? Hernano, como dijo Nitrina, entonces, ¿cómo quiere que venda la arepa? Ah, es que ahora anda vendiendo arepas, perdóneme, no me había dado cuenta, úpale. Ah, papá, ando vendiendo arepas porque con el sueldo de entrí, lo que tiene usted, estamos dividiendo desde arepas. ¿Entendieron? Hasta lo de, ah, usted no tiene ni chistes, también. Bueno, ¿y qué arepas tiene? A ver, si le apoyo el emprendimiento. Bueno, pues, a ver. A ver. Por acá tenemos esta arepa, esta llamada Carlitos Vargas. Se voltea sola. Tato, por favor, ya. Vean, también tenemos la arepa atlética. ¿La arepa? Sí, porque es la que suda. Ah, ya, ya, ya. Esa es la que viene con mucho queso. ¿Qué muchacho tan inocente este? Ay, Tato. Venga, usted, Tato, usted vende unas arepas bien raras, yo veo ahí. Sí, de... ¿Y eso que no necesita la Nitrina? Oh, no, no, Tato. Está como, bueno, ya. Esa sí es bien rara. Ya, Tato. A ver, yo veo allá. ¿Eso qué es una arepa mordida con arequipe? Tando, esa ni odlea, ni la estoy coniendo. Bueno, ¿y esa arepa que se le alcanza a ver el choricito ahí? Esa es la areta hernafrodita. Tato, por favor, qué arepas tan raras. ¿No tiene las normalitas? Claro, 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 sí. Diga, tengo la areta masculina, o sea, la areta de huevo. Tato, por favor, ¿y usted sí vende esas arepas? Dile, acabé con este canastado. Con decirle, hermano, esta mañana vendí 20 arepas de chócolos. Espere, arepa de chócolos. No, de chócolos. ¿No es que se las bajé a mi compañero chócolos, el de saldico? Tato, ¿cómo así usted le está robando las arepas a chócolos? Mentirí. Ya se las ayudé a vender porque él es el único traesadorado que conozco. Ay, qué chingda. La que sí no tuvo con este negocio en la gordita se dio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la areta de ella le cayó la tolilla. Y la que sueña con vender arepas y no tuvo es tiroderta. Esa le tocó solo vender roscócolos. Y yo soy una conozco. No, 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 no. Venga. Y entre todas esas, usted no vende esas arepas que tienen todo por dentro, que se ven gorditas con todo lo que le meten. Ah, sí, sí. ¡Claro! Esa areta súper rellena se llama la areta Jorge William. O sea, usted, güey. No más. La que quiera areta me dice. Y si quiere, le mando el chorizo también. No, señor. ¡No, señor! ¡No menos. ¡Gracias!